¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Mi nombre es Seba Guidobono y acá estamos haciendo el primer video tutorial de Clip Studio, algo que vienen pidiendo hace bastante, pero no vamos a dar muchas vueltas, vamos a ir directo a explicar, que si no después se quejan de que hablo mucho. Así que Clip Studio Paint es una aplicación dirigida al dibujo, a la ilustración, a diferencia de Photoshop, que es más relacionada con la fotografía y el diseño, podría decirse. Entonces, para mí es la mejor aplicación para dibujar. Hay otro video que les dejo acá arriba en el cual les comparo estas dos aplicaciones y por qué para mí es la mejor. Hay dos versiones, está la versión Pro y la versión EX. Hay mucha diferencia de precio con la Pro, que es la más económica, les sobra. Aclaro por si alguno quiere comprar la licencia, ya con esa sobra. La diferencia más grande es el gestor de páginas, por si hacen cómics de forma profesional. La versión EX tiene todo un gestor de páginas que está muy bueno, que tampoco hace falta y es necesario para hacer cómics, pero facilita el trabajo. Recomiendo, tengan en cuenta, estén atentos, que dos veces por año, más o menos, en estas fechas que hay descuentos en todo el mundo, suele haber descuentos de un 50% del precio. Entonces, recomiendo a que esperen, tengan paciencia si quieren comprar esta licencia para pagar la mitad. Va a salir mucho más económico. El precio lo pueden buscar en la página Clip Studio. No lo digo por si cambia y no tiene sentido que queda acá un precio que pueda cambiar. A ver, con respecto a la licencia. La licencia para PC y para Mac es de toda la vida. Ustedes lo pagan una sola vez y ya tienen el Clip Studio para toda la vida en sus computadoras de escritorio, sea Mac, PC, creo que también Linux, y no se paga nunca más nada. Y las actualizaciones que van saliendo las tienen gratuitas. Por lo tanto, eso es excelente. Con respecto a las tabletas, tanto iPad como la Samsung, creo son las únicas Android que tienen Clip Studio, como para el celular, son suscripciones mensuales o anuales. Se paga y todo el tiempo hay que volver a pagar. Una vez por año o una vez por mes. Hay algunos paquetes que podés tener dos equipos con suscripciones. Bueno, hay un poco de todo de eso lo podemos buscar en la página, pero estas son suscripciones y no son licencias de por vida. Eso lo quería aclarar porque siempre me preguntan si tienen la licencia de por vida de PC, la pueden usar en iPad. No, tienen que pagar aparte el mes que vayan a usar o el año que vayan a usar o lo que sea. Está bueno para tenerlo. Si hace falta usar en el iPad alguna que otra vez, se paga en ese momento y listo. Y si solo tienen iPad y habrá que pagar licencias todo el tiempo. En fin, gente, vamos a la computadora. En este primer video les quería aclarar esto, que es una introducción de cómo conseguirlo, si tienen una licencia, si es gratis o no. Obviamente, si no quieren pagar, bueno, los invito a que busquen alguna forma. Yo no los voy a meter en estas cosas de piratería, pero cada uno sabrá qué hace. Si trabajan y ganan plata con el Clip Studio, no sean ratas y paguen qué es lo que corresponde. Esto es el Clip Studio. Apenas lo abrimos. Yo la interfaz la uso muy distinta, pero la puse como se suele usar al principio para que vean lo mismo ustedes. Capaz está un poco más oscura. Esto se puede oscurecer o aclarar la interfaz como ustedes quieran desde las preferencias. Pero en este primer video les quería mostrar las herramientas y las cosas bien, bien simples y básicas para arrancar. Porque es verdad que apenas lo abrís, tiene bastantes cosas y asusta un poco. Lo primero y principal, el menú de arriba es el menú de cualquier aplicación. Archivo, edición, gestión de páginas. Esto es lo que tiene el EX y no el PRO. Animación. Nunca lo usé, pero se puede hacer animaciones cuadro por cuadro. Capa, selección, ver, filtro, ventanas. Acá pueden activar y desactivar todos los paneles que van a tener. Y ayuda, donde pueden ver información de la versión para ver qué versión tienen y un par de cosas más. Todo lo que es ayuda. Después tenemos una barra a la izquierda bien finita, muy igual a Photoshop y a casi todas las aplicaciones son iguales. Donde tenemos las herramientas en sí. Una siguiente barra de paneles pegada a la derecha, un poco más ancha. Donde tenemos, en este caso, tres paneles que son las opciones y variables de cada herramienta que elegimos. Abajo de todo tenemos el círculo cromático de los colores. En el medio va a estar el canvas o donde vamos a trabajar. Y después a la derecha tenemos una barra muy finita con un montón de carpetas y detalles que ya vamos a ver en otro video para no complicar. Este quiero ver bien lo básico. Pero son como los materiales, se podría decir, que se pueden conseguir gratuitos y pagos para sumarle a esta aplicación. Materiales pueden ser objetos 3D, distintos pinceles, distintos tipos de trazo y un montón de cosas que tiene Crypt Studio. Están buenísimas. Después tenemos la ventana de navegación, que es lo común y corriente de navegación, que ya lo vamos a ver. Las propiedades de las capas y las capas. Eso en súper resumen. Y después tenemos arriba, sobre el canvas, una barra también con algunas herramientas u opciones muy clásicas y comunes. Primero tenemos un botón de abrir Clip Studio, que lo que abre es como un panel de Clip Studio. No de Clip Studio Paint, sino de Clip Studio, donde podemos ver y navegar, como les digo, las novedades de las aplicaciones, la licencia si la tienen, código de activación, gestión de obras, porque se puede trabajar como desde la nube, subiendo nuestros archivos y trabajos a la nube para que queden ahí y no se pierdan. Yo no lo uso, anda medio mal. Es mucho mejor usar Google Drive o iCloud o los que quieran más comunes. Pero bueno, acá está. Gestión de materiales, que es lo que yo les digo, estos materiales que se pueden ir sumando. Y desde acá se pueden bajar los materiales. Y además ya tienen tutoriales básicos que están bastante buenos. Tienen un montón de información relacionada a la aplicación. Se pueden loggear, pueden bajar las cosas, se puede comprar una moneda especial de Clip Studio, con la cual compran materiales que no son gratuitos. En fin, en resumen, eso un poco. Tienen acá las novedades, notificaciones que van apareciendo. Este es el primer botón. El segundo, que es una hoja con un más, es simplemente para abrir un archivo. Acá ya arrancamos con la utilización del software, se podría decir. ¿Qué tenemos? Tipo de obra. Son muy simples, no hay mucha vuelta. Tenemos una ilustración común, una página de cómic. Si quieren hacer un fanzine, sería como un cómic ya medio armado, con ciertas opciones limitadas. Después tenemos este de acá, que es como un cómic customizado. Se podría decir que ustedes pueden poner las opciones que ustedes quieran. Este es el que más suelo usar yo. O las animaciones. Si quieren hacer un dibujo, simplemente van a ilustración y no hay mucho más. Fíjense que es el nombre de la ilustración, que después se puede cambiar, que es el nombre con el cual van a guardar el archivo. Preajustes. Acá tienen preajustes de tamaños, de ilustraciones. Por ejemplo, tienen uno de webtoons, todos los que son de videos, a 4K, BGA, todo ese tipo de cosas. Stickers de animaciones, tamaño de stickers. Y si no, acá tienen los comunes que son a 4, a 5, no está a 3 o tal, pero pueden buscar el tamaño que ustedes quieran e ingresan acá el número de ancho y de alto. Acá a la derecha tienen la unidad. Puede estar en píxeles, centímetros, milímetros, pulgadas y puntos. Esto tengan en cuenta, si ustedes buscan, quiero hacer una 4 que mide, creo que 21 por 29,7 centímetros. Bueno, fíjense que está en centímetros y acá lo escriben. Si está en otra medida, va a quedar cualquier cosa al tamaño del trabajo de ustedes. La resolución. Esto es algo que se podría hablar un montón, pero en resumen lo tienen que usar entre 300 y 600, más o menos. 300 es el número normal que se usa de resolución para lo que es impresión. 600 es muchísimo, es el doble, pero está bueno tener un archivo bien grande para después usarlo para lo que uno quiera. Yo trabajo todo en 600. 72 dpi es lo que se usa para lo que es pantallas, lo que es páginas web o ese tipo de archivos de imágenes. Tiene que ser 72 dpi, pero para lo que es impresión, sí o sí 300, como mínimo, mínimo, mínimo. 150, pero queda muy corto. Así que o 300 o 600 si es para impresión. Y después acá el tema de la expresión de color. Puede ser color grises o monocromático. Según como ustedes quieran su ilustración o cómic, tipo de papel, pueden hacer que sea blanco o que tenga algún color. Después se puede cambiar. Y acá hay algunas plantillas por si quieren, si van a hacer algún cómic, pueden poner distintas plantillas con distintos cuadros prearmados. Si no, después lo pueden armar ustedes. Ya lo veremos en otro video. Todo eso. Vamos a hacer una 4 bien simple y ahí aparece ya nuestra hoja en el canvas. Bien, las herramientas. La primera toda es Zoom. El Zoom puede estar en... Fíjense que cada vez que yo cambio herramienta, me cambia el primer panel a la izquierda y el segundo panel. Y yo pongo Zoom. Pueden aumentar o reducir. Si hacen clic en la pantalla y mueven, aumenta. Si eligen reducir, hacen clic y mueven, se reduce el tamaño. Haciendo clic, perdón. Con un solo clic, aumenta o reduce la segunda opción. Pero si ustedes, cualquiera de las dos que tengan, hacen clic y mueven a la derecha, aumenta. Si mueven a la izquierda, sin soltar, reduce el tamaño. Esto es para hacer Zoom In y Zoom Out. Ese es el Zoom. No hay mucho más que explicar. Pueden, con la barra espaciadora del teclado, hacen clic y fíjense que cambia el icono por una mano. Pueden mover la hoja. Esto también es muy cómodo. Que sería esto de acá. La segunda herramienta. Mover. O la segunda herramienta, pero en la segunda opción de Rotar, si hacen clic, pueden rotar su canvas. Esto es como mover el archivo en la aplicación. Esto mismo, lo que es Zoom, lo que es paneo y lo que es rotar, lo tiene en el panel de navegación de acá a la derecha. Fíjense que tenemos acá un slider. El primero es el Zoom. Fíjense que se achica el cuadradito rojo y hace Zoom In y Zoom Out. El segundo, el que está abajo, es para rotar. Y lo que es desplazamiento, lo harían moviendo el cuadrado que ustedes quieren desde el panel este. Si no, tienen acá también botones que hacen lo mismo. Zoom In y Zoom Out. Y rotar para un lado o para el otro. Y después tienen estos botones. Está el menos y el más. Y al lado un circuito que si tocan, fíjense que va a mostrar el tamaño real. Que nos queda muy grande. Vamos a achicarlo. Y si tocan el de Rotar, se acomoda y queda de nuevo derecho. Esto mismo lo tienen abajo del documento. En la zona de acá abajo. Pueden hacer Zoom y poner el Zoom en el tamaño real. Que en este caso, como les digo, es gigante porque tiene 600 dpi. O pueden rotar desde acá y volverlo en la rotación de cero. Esto también lo pueden hacer con el teclado. Pueden hacer, como decía, barra espaciadora, dejan apretado y pueden mover. Si no, con la barra espaciadora y la mayúscula apretada al mismo tiempo, pueden rotar. Entonces ustedes pueden hacer esto todo el tiempo cambiando las teclas que van tocando. Sin necesidad de mover el mouse de un lado al otro. Y con el Control y la barra espaciadora pueden hacer Zoom para adelante y para atrás. Entonces, barra espaciadora y con el Control y con la mayúscula van cambiando. Y pueden hacer Zoom, rotar, mover sin soltar la barra todo el tiempo. Y es muy cómodo para desplazarse. Esto es fundamental antes de empezar a dibujar. Saber cómo moverse porque si no van a dibujar y no saben cómo mover el archivo y la van a pasar mal. Bien, otra herramienta interesante y necesaria es obviamente el lápiz y la pluma. Que están acá abajo. Yo acá tengo una herramienta además que no la van a tener ustedes. Si lo tocan, fíjense que de nuevo acá se habilitan un montón de herramientas de lápices. Distintos lápices que pueden elegir. Y si tocan la tinta o la plumilla, como lo llaman, tienen un montón de estilos de plumilla distinto. Esto es tan simple como elegir uno u otro. Vamos a dejar la plumilla normal, por ejemplo, la G. Y si ustedes pintan, va a empezar a dibujar. No tiene mucha ciencia. Obviamente si tienen una tableta gráfica es mucho mejor y más cómodo que con el mouse. Que es un poco más difícil de moverlo. Y obviamente no tienen el tema de la presión. Así que recomiendo que tengan alguna que otra tableta. Aunque sea la más económica. No hace falta tenerla más cara ni nada de eso. Con respecto a esto, en el segundo panel, fíjense que tienen el tamaño del pincel. La opacidad, el suavizado. Que ahora les voy a mostrar que es esto. Y la estabilización. Estas opciones están en casi todos los pinceles. Alguno que otro tiene alguna opción más, alguna opción menos. Los invito a que los chusmen y revisen. Esto depende después de qué herramienta vayan a utilizar ustedes. Pero en este caso, si yo aumento el tamaño del pincel, fíjense que obviamente se ve más grande. Y si yo dibujo, se va a ver mucho más grande el trazo. Si le cambio la opacidad, lo que va a pasar es que la opacidad va a ser menos al 100. En este caso lo puse en 34. Y cada vez que pinto por arriba, se va tapando. Entonces se va haciendo más oscuro. El tema del suavizado. Si lo tienen muy suavizado, la línea... Vamos a hacerla bien gruesa para que lo vean. La línea se va a ver suavizada. El otro es un poco menos suavizado. El otro es un poquito menos. Y el último ya no es suavizado. Esto me refiero a, fíjense, se hace mucho zoom el tema del borde de la línea. El no suavizado es blanco o negro. Y después los otros van agregándole una línea de gris muy sutil. Y la tiene muchos más píxeles de grises. Como para que quede completamente suavizado el trazo. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Y el estabilizador es para que los ayude con el movimiento de la mano. No tiene mucha más magia que eso. Si está en 0 es 100% el pulso de ustedes. Si está al máximo los ayuda. Y fíjense que va un poco más atrás que mi trazo. No lo pueden ver porque no ven mi mano. Pero como que tarda en llegar a donde yo llegué. Porque está haciendo cálculos para hacer la curva mejor. Lo pueden usar en un 75, 50%. El máximo es 100. Yo lo suelo usar en 14, 15. La verdad que no le doy mucha pelota. Por la tableta que tengo que es con pantalla. Que es mucho más simple de utilizar. Pero de nuevo, lo tienen que probar ustedes y ver que les queda más cómodo. Y el último panel son tamaños preestablecidos. Es lo mismo que mover el slider de tamaño de pincel. Pero si no pueden elegir acá alguno que otro. O guardar alguno nuevo. Y la paleta abajo como les digo. Tienen los colores. Que pueden mover el círculo cromático. Y cambiar ahí el color que están utilizando. Fíjense que va a cambiar según lo que ustedes hagan. El color que elijen. Bien simple, bien básico. No tiene nada raro. Tiene un icono acá abajo a la izquierda. Que se los quiero destacar. Que si tocan les cambia el cuadrado el triángulo. Son dos modos distintos de círculos cromáticos. Otra opción buena para cambiar el tamaño del pincel. Desde el teclado directamente. Sin necesidad de ir acá a tamaño de pincel. O desde acá abajo. Es con control y alt al mismo tiempo. Si dejan apretado y mueven el cursor para la derecha. Se hace más grande. Si lo mueven para la izquierda. Se hace más chico. Esto yo lo suelo utilizar muchísimo. O sea, para afuera se agranda. Hacia el centro se achica. Entonces ustedes pueden ir ahí cambiando el tamaño del pincel directamente. Sin hacer ningún movimiento de cursor. Esto es bastante útil. Obviamente si tienen ya un grosor establecido para algún trabajo. Pueden ir, picarlo en esta zona de acá. Y después si quieren cambiar el grosor por algún motivo. Usan control, alt y listo. Con el lápiz es todo idéntico a lo que les mostré recién con la plumilla. Pueden elegir distintos tipos de lápices. Lo que va a variar es la textura de lo que utilizamos. Son dos tipos de pinceles distintos. Que usa Clip Studios. Tiene en dos categorías distintas. Pero la forma de usarlos es completamente idéntico a lo que expliqué antes. Después tenemos distintos tipos de pinceles. Que puede ser acuarela. Que esto también seguramente lo vayamos a ampliar en algún otro tipo de video. Que pueden mezclar distintos colores. Y se van a ir fusionando. Esto ya es algo un poco más artístico. O para colorear, obviamente. Pero todo el tema del grosor del pincel y todas esas cosas funciona idéntico igual. Solamente fíjense que en la segunda solapa tienen un par de opciones más. Y según qué herramienta utilicen pueden ir variando. Hay una variedad enorme de pinceles de acuarela. Otro tipo de acuarelas. Tienen pinceles con distintas puntas más artísticas. Y tal vez un poco más raras. Si no tienen tinta. Que sería algo como tinta china. Que hay algunos pinceles. Esto los descargué yo. Pero se pueden conseguir. Si no tienen otras opciones más comunes. Que vienen con Clif Studio. Por ejemplo esto. Que son como pinceladas de tinta china. De todo. Esto también pueden ir investigándolo. Tienen los lápices. Tienen las plumillas. Tienen los pinceles. Después tienen los aerosoles. De nuevo. Es una opción igual a la de antes. Pero que la representación gráfica es distinta. Esto es simplemente un aerógrafo. Tienen un montón más. Tienen una opción de pulverizar. Esto como les digo. Hay un montón. Y se pueden bajar un montonazo. Tanto gratuitas como pagas. De esta opción. De esta forma pueden pintar y hacer lo que quieran. Con respecto a los pinceles. Lápices. Aerógrafos. Lápices. Plumillas. Bueno. Todas estas opciones que estábamos hablando recién. Tienen algo muy interesante. Que no está en las demás aplicaciones. O casi en ninguna. Que es que pueden pintar con negro. Y fíjense que tienen en la solapa de colores. Acá abajo. O mismo en el cuadro cromático abajo también. Tienen el color frontal. Que es el que van a usar principalmente. El color secundario. Que se puede usar para degradez y demás opciones. Y hay un tercer color que es transparente. Ustedes eligen ese color si lo tocan. Que sería la tecla C. Desde el teclado. Si quieren acceder más rápido. Lo que van a hacer es pintar con transparente. Que sería equivalente a borrar. O sea. Además de la herramienta borrar. Que la tienen por acá abajo. La goma de borrar. Que funciona borrando. No hace nada más que eso. Pueden utilizar la opción de la plumilla. Del lápiz. Del pincel. De lo que quieran. Con el color transparente. Que de nuevo. Se cambia con la tecla C. Fíjense que va a estar resaltado el color. O el transparente. Según que elijan. Y si tienen transparente. Lo que hacen es borrar. Por lo tanto es una opción muy rápida. Para dibujar, borrar, dibujar, borrar. Yo lo tengo por ejemplo. Seteado en el primer botón del lápiz. Entonces todo el tiempo estoy tocando. Entre borrar y pintar. Y es muy muy rápido el proceso. Rápidamente las herramientas que quedan. Como les decía. Tienen el aerógrafo. Después tienen una especie de decoraciones. Que serían pinceles especiales. Que también ya las vamos a ver en un video aparte. La herramienta de borrar. Que lo que expliqué recién. Pueden borrar lo que hayan dibujado. O lo pueden hacer con el color transparente. Mezclar colores. Que sería equivalente al dedito. Que se usa en Photoshop o en Procreate. El tachito de pintura. Que es simplemente para pintar. Que tiene un montón de opciones. También lo quiero ampliar en un video aparte. Pero para que sepan. Si tienen un círculo cerrado. Y pintan con el baldecito. Les pinta adentro. Es solamente para rellenar. Tiene un montón de opciones. Ahora vamos a revisar. El degradado. Que es simplemente un. Degrade. Tampoco tiene mayor explicación que eso. Tiene un montón de opciones. Que también vamos a ir revisando. Pero para que sepan que está ahí. Líneas. Para hacer líneas curvas. Y todo tipo de líneas. Para hacer cuadros de cómics. Esto también. Sí vamos a ver en un video bastante más grande. Reglas. Globos. Textos. Y corrección de línea. Eso en resumen. Son todas las herramientas. Las pueden ir chusmeando. Pero quería destacar las primeras. Las principales. Las obvias. Para que dibujen y prueben cosas. En la barra de arriba. Vamos a ir de izquierda a derecha. Lo que tienen. Es como decía. Para crear un archivo nuevo. Que ya le hicimos. Abrir archivos que ya existían. La que sigue. Es para guardar el archivo. Esto es para exportar directamente. Como JPG, PNG o PSD. Que sería como un guardar como. Tenemos las opciones de CTRL Z. Y CTRL Shift Z. Creo que no recuerdo. Que es para ir para adelante. O sea. Deshacer y rehacer. La opción de borrar por completo todo. La opción de borrar lo que esté seleccionado. El relleno que es el baldecito. La transformación libre. Esto sí está bueno. Que si tocan la transformación libre. Pueden. Que se hace con CTRL T desde el teclado. Pueden modificar el objeto como ustedes quieran. Si van a las puntas. Con la tecla CTRL. Pueden moverlas. Si no tocan nada. Solamente desplazan las puntas. Agrandan o achican. Con el botón Shift. Que ha trabado en la proporción que están. Y si se alejan un poco. Cambian el cursor. Y pueden rotarlo. De nuevo. Como algo muy básico. Para que tengan en cuenta de qué va. Y después opciones de seleccionar y desseleccionar. Que también ya lo vamos a ver en un siguiente video. Para no hacer este video tan largo. Ya vimos la barra de navegación. El panel de navegación. Está después el panel de capas. Que simplemente pueden crear capas. Eliminar capas. Tiene varios tipos de capas. Clip Studio. Que también ya lo veremos en un video. ¿Cuántos videos? Seba si son un montón de videos. Que vamos a tener que hacer. Y las propiedades de cada capa. Pero en resumen. Quería esto. Mostrarles la interfaz de la aplicación. Como primer video. Y las herramientas. Súper simples y básicas. Y obviamente. Dónde están ubicadas. Para que no se pierdan tanto. Así que en resumen gente. Eso es este video de inicio. De Clip Studio. Súper básico. Espero les guste. Y que les sirva. Acá abajo en los comentarios. Pueden hacer consultas. Sobre la aplicación. O sobre otras cosas. Y sobre qué les gustaría. Que haga nuevos videos. Tutoriales. Para ir haciendo. Esta aplicación. Creo que da para varios videos. Así que seguramente. Se los vaya compartiendo. Uno por semana. O cuando tenga el tiempo. Para hacerlo. Así que bueno gente. Nos vemos. En un próximo video. Chau. 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 Gracias.